hola amigos del gran youtube estamos aquí en un nuevo vídeo es intentaremos ver el vídeo que va un eliminó de atrapando infieles episodio número 7 el cual lo dirige alex flores amigos pues creo que si lo buscamos en vídeo nos va a costar mucho pues es mejor que debemos a buscar porque no esperamos que el vídeo dilate buscamos vago no exponiendo infieles atrapando infieles perdón me equivoqué poniendo del delirio episodio 7 este episodio fue borrado pero hay un usuario de youtube el cual lo descargó y los son amigos empezaremos a buscar nada amigo están todos los capítulos menos ese capítulo pues veremos el del inicio amigos ese es el vídeo marguesa lolita guau que bien descargo el vídeo mismo este es el vídeo que va a dar un eliminó vamos a adelantarlo ahí está lisbeth y amigos pues en ese vídeo ella nos no se llama lisbeth se llama amanda guau amigo muy buena actriz lisbeth pero lo siento todos tus suscriptores descubrieron que hiciste ese vídeo pero la razón por la que la razón por la que badabun decidió eliminarlo veamos ella es lisbeth rodríguez no manda por eso badabun eliminó este vídeo guau amigos aquí está un usuario marcela vamos el primero también amigos 930 comentarios amigos este fue el vídeo de hoy espero se suscriban a mi canal denle like y pongan los comentarios si quieren otro vídeo como éste y